Mi gente, miren lo que encontramos nosotros en el monte, monteando. Encontramos esta pareja de pichones. Yo te dije que se está medio triste, está medio triste, ¿verdad? Mira, viste. ¿Qué así? ¿Tiene algo? Para mí que sí. Nos dimos cuenta porque encontramos ese en el piso y luego miramos para arriba y encontramos este otro. Lo encontramos en este monte de acá. En lo más profundo de ese monte, allá atrás. Entonces encontramos un pichón en el piso y dijimos, oh, paloma en el suelo. Y pudimos presenciar que había palomas broncas, o sea, palomas alzadas. Esas son palomas que a veces bajan de la loma. Cuando no es que bajan de la loma, se le alzan a los mismos dueños por falta de una buena crianza, falta de alimentación, falta de un hogar o falta muchas veces de sentir la presencia de su dueño. La paloma es un ave, mi gente. Que si, por ejemplo, usted está criando palomas y no le da buen trato, la paloma se alza. E igualmente que usted está criando palomas y si ya usted deja de alimentarla, la paloma se va. Le voy a poner un ejemplo fácil y sencillo, que es el ejemplo del conde. El conde o la zona colonial. ¿Qué pasa ahí? Hay muchas palomas, pero ¿por qué? Porque cada vez que van gente le echan maíz, le echan comida y ya ellas van a ese sitio ya por el buen trato que le dan. Aquí también podemos ver otro pichón que encontramos, que es este gris. ¿Qué color es este? Pachanga. Pachanga RD. Eso que ustedes vieron, es una mosca que es esa paloma, que todas las palomas normalmente tienen. Miren qué color. Yo no tengo en mi criadero de ese color, pero es una paloma bien hermosa que Dios la bendiga. Y ya usted sabe, ahora vamos a hacerle lo que es una casa, un hogar, para tenerlas. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir el video. Miren un sapito ahí, un maquito. ¿Lo ven? Ese es un maquito. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir el video y activar las notificaciones. Ya ustedes saben.